Tu dices que no te quiero Que el amor que por ti siento nunca ha sido verdadero Pero tú no te das cuenta que cuando me encuentro solo Recordarte es mi consuelo He prometido ser tuyo, ser tuyo todito entero Sin hipocresía ninguna Te cumpliré lo ofrecido aquella noche de luna Debajo de limonero Morena consentida Te adoro con pasión Te doy toda mi vida Te doy mi corazón Morena consentida Te adoro con pasión Te doy toda mi vida Te doy mi corazón Tú dices que no te quiero Que el amor que por ti siento nunca ha sido verdadero Pero tú no te das cuenta que cuando me encuentro solo Recordarte es mi consuelo He prometido ser tuyo, ser tuyo todito entero Sin hipocresía ninguna Te cumpliré lo ofrecido De noche de luna De noche de luna debajo de limonero Morena consentida Te adoro con pasión Te doy toda mi vida Te doy mi corazón Morena consentida Te adoro con pasión Te doy toda mi vida Te doy mi corazón 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 Te doy toda mi vida, te doy mi corazón, morena consentida, te doy toda mi vida, te doy mi corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!